Algunos de los puntos de los Acuerdos de San Andrés constituían un germen no solamente para la desunión de los mexicanos, incluso el riesgo para la desintegración de nuestro territorio, y era la recuperación de los fueros especiales contra los que luchó la generación de la Reforma. Con estas palabras, el expresidente Ernesto Zedillo, Ponce de León, justificaba su rechazo a la iniciativa de ley que pretendía elevar a Reforma Constitucional los Acuerdos de San Andrés. De esta forma, impedía la salida pacífica de un conflicto que sigue generando consecuencias en el sur de nuestro país. Hoy en Jaque al Rey, EZLN, una mirada a 20 años de los Acuerdos de San Andrés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Jaque al Rey. En esta ocasión abordaremos el tema del EZLN y los 20 años de los Acuerdos de San Andrés. Y para eso nos acompañan en esta mesa Edgar Tafoya, profesor académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Luciano Concheiro, profesor investigador de la UAM Xochimilco. Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Al contacto. Gracias a ustedes. Edgar Méndez, egresado de la Facultad de Ciencias y es integrante del Centro de Documentación y Análisis Materialista. Gracias Edgar por acompañarnos. Y Violeta Núñez, profesora investigadora de la UAM Xochimilco. Gracias Edgar por la invitación. En un momento iniciamos con este debate, pero antes vamos al tablero del programa. En 2016 se cumplen 20 años del rechazo por parte del gobierno mexicano a la iniciativa de ley que buscaba elevar a rango constitucional los llamados Acuerdos de San Andrés. Estos últimos fueron el resultado de más de cinco meses de negociaciones entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a dos años de iniciado el conflicto en Chiapas. En ellos, las partes involucradas buscaban resolver los problemas que habían originado el levantamiento del 1 de diciembre de 1994. El primero de los seis temas que debían ser abordados en los acuerdos hablaba sobre los derechos y la cultura indígenas. En febrero de 1996, el ZLN y los representantes designados por el gobierno firmaron un conjunto de acuerdos respecto a la autonomía territorial y política de las comunidades indígenas. No obstante, la propuesta de iniciativa de ley, elaborada por la Comisión para la Concordia y la Pacificación, la COCOPA, fue rechazada por el gobierno cerrando todo camino para una salida política del conflicto. El ZLN se alejó de toda negociación con el gobierno hasta que en 2001 se dirigió al Congreso para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, donde una vez más fueron ignoradas sus demandas. Desde entonces, el ZLN ha decidido construir un camino político alternativo y autónomo. Aunque este no ha dejado de tener tropiezos y contradicciones, sigue vivo después de más de 20 años de lucha. Hoy en Jaque al Rey, ZLN, a 20 años de los Acuerdos de San Andrés. Iniciamos este debate con la regla del minuto. Misma pregunta para todos. ¿Cuál es el balance a los 20 años de los Acuerdos de San Andrés? ¿Qué podríamos aportar? ¿Cuál sería el papel que está cumpliendo el ZLN después de los 20 años de los Acuerdos de San Andrés? Edgar, un minuto. Desde mi punto de vista, los Acuerdos de San Andrés que firma una parte, una representación política de los pueblos indígenas en México y el ZLN con el gobierno, una representación del Estado. Desde mi punto de vista, es la expresión más acabada de la participación política de los indígenas en nuestro país en términos de la lucha política, jurídica, cultural por el reconocimiento de los derechos y cultura de cultura indígena. Desde mi punto de vista, no hay una expresión tan fina, materialmente, jurídicamente trazada que nos permita hacer una valoración comparativa. El ZLN es un parteaguas en la historia de nuestro país, sobre todo en la parte de la representación jurídica. Pero los Acuerdos de San Andrés, desde mi punto de vista en particular, representan un andamiaje jurídico sin precedentes. Yo celebro que se haya hecho un programa de este tipo y que sigamos debatiendo la importancia de los acuerdos, porque no es un tema cerrado en nuestro país, es un tema abierto y es necesario ponerlo ahí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, habrá que poner o decir que hay unos antecedentes de estos Acuerdos de San Andrés y en particular habrá que decir del levantamiento armado indígena campesino que se lleva a cabo el 1 de enero de 1994. Habrá que comentar que finalmente los pueblos indígenas marginados 500 años atrás le declaran la guerra al Estado mexicano y es a partir de ahí, de esta declaración de guerra, de una rebelión indígena, que podemos hablar hoy de los Acuerdos de San Andrés a 20 años. Y bueno, habrá que también comentar en este contexto que producto de esta guerra y de esta rebelión indígena, el gobierno mexicano se sentó con los pueblos indígenas de esta nación. Si no hubiera sido por esta rebelión indígena campesina, donde los indígenas sacan sus armas más poderosas, que es la palabra, aunque en un primer momento se sacan los rifles, los rifles de palo y la palabra, nunca se hubieran sentado a dialogar en este país los pueblos indígenas con el gobierno federal. Bueno, lo que yo podría aportar es que después de 20 años los Acuerdos de San Andrés sintetizan, como ya lo comentaba Edgar, una expresión jurídica del levantamiento, pero no todo se queda allí. Yo creo que va más allá, porque él les ha aportado mucho a las luchas de izquierda, a partir de que se levantan y en el transcurso de los años van modificando su estrategia y su práctica y van aportando a la vez a todas las organizaciones que hay y que se van conjuntando alrededor de ellos y les van haciendo cambiar. En esa izquierda a veces está un poco tradicional, que nos gusta a veces y es un poco autoritaria, el verticalismo que se aplicó durante toda la Guerra Fría, también la izquierda tuvo, tiene parte allí. Entonces, yo me podría quedar con esta parte que el EZ ha aportado mucho al país, mucho a la izquierda y actualmente, lamentablemente, pues, a pesar de que ha aportado, no se han podido, por ejemplo, aprobar los acuerdos, pero sin embargo, pues el EZ sigue en pie de lucha, los acuerdos siguen ahí en la mesa y pues estamos a la expectativa, y también aportando desde el debate teórico algunas ideas que nos puedan aclarar o dar perspectivas. Sí, muy buenas. Yo creo que el punto central es que esta rebelión indígena cuestionó al país entero, cuestionó nuestra historia, entramos en un proceso de disputa por la historia y por reescribir lo que es México. En esta perspectiva, desde mi punto de vista, es un verdadero acontecimiento del que ocurre con los zapatistas, en el sentido de que todo aparece como nuevo, se suspendió en el tiempo, por eso es una rebelión, hay una suspensión en el tiempo de lo que era toda nuestra historia, y empezamos a preguntarnos si hasta la propia constitución, si la construcción de un país de mestizos y con la mestizofilia era el punto central, o si éramos un país de la diferencia y que podíamos ir a una unidad radicalmente distinta. Yo creo que los acuerdos de San Andrés han tenido mucho más efecto del que pensamos. Yo creo que hay un movimiento social y campesino indígena que muestra cómo esta transformación es que abrió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ejemplo, como dice el compañero, para toda la izquierda, hoy nos construyen de otra manera en las luchas de hoy, de nuestro México. Muy bien, se han delineado temas muy importantes al respecto, y a mí me gustaría que profundizáramos un poco más sobre qué significó la irrupción del EZLN para la izquierda en la década de los 90. ¿Quién? Porque tuvo, aparte de que ocurrió los verticalismos que se dieron en las organizaciones, había izquierdas que no seguían ese verticalismo, pero sin embargo, digamos, tras el fracaso que infló el neoliberalismo, con la caída del muro, la Unión Soviética, pues imagínense, eso ocurre en el 89. Yo incluso, siendo pequeño, recuerdo que en la escuela, en la primaria, ya nos anunciaban esa caída. O sea, ¿a qué grado que hasta los chiquitos nos están diciendo es que ya acabó todo eso? Entonces, el zapatismo surge en esas épocas, surge en una época de desilusión, surge en una época de derrota. El mismo su comandante me acuerdo que lo comentó, comentaba ese panorama, que de alguna forma ellos surgen como una esperanza de que pues no todo está perdido, ¿no? Bueno, entonces, ellos surgen en el momento en que aparentemente todo cae, entonces hay ciertas contradicciones porque recordemos que el EZ, su historia, su historia antes del 80, antes del 94, es una historia de clandestinidad. Entonces, en donde ellos mismos tienen también ciertos paradigmas de la izquierda del siglo 21, es decir, no es una izquierda que… La guerra de guerrillas. Sí, la guerra de guerrillas, un mismo marco de documento que cuando salen al… ahora sí que salen a la escena pública se dan de topes. Y no solo allí, se dan de topes en las mismas comunidades cuando dicen, bueno, es que nadie nos dio la fórmula. No había fórmulas, ¿cómo le hacíamos aquí para hacer el trabajo político? Entonces, todos esos choques y todas esas contradicciones pues surgen en el 94. Pero además el 94 está marcado, hay que decirlo, por el Tratado de Libre Comercio, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hay una cuestión. El día primero de enero, o sea, es hasta simbólicamente en términos fundamentales. Claro, claro. Pero hay que distinguir, yo creo, dos situaciones. Porque si bien es simbólico, yo creo que yo distinguiría dos situaciones. Una, que cuando se da el lanzamiento zapatista, propiamente las características de los integrantes, pues es una historia de 500 años de opresión, de exclusión social que el capital les hace, o sea, los mandan hasta el último rincón, porque en esos rincones a veces no se pueden ni vivir. Y pues es una historia de opresión. Yo creo que por una parte, digamos que esta parte es histórica, no de un periodo del neoliberalismo que podemos catalogar de los ochentas a la actualidad. Pero también lo es, porque decir que no lo es, estaría a olvidar de la confrontación del momento, que gira alrededor también del 92 y de la contrarreforma agraria. Hay un contexto de salinas. Y explícitamente los zapatistas dicen, esta es nuestra línea, nosotros estamos levantándonos en armas el día primero, porque no es cierto que vamos al primer mundo, porque hay estos 500 años, pero se pescan de algo que nos está llegando a todos. Exacto, ese es el segundo punto que quería rescatar. Que finalmente el fenómeno social, que se da a nivel internacional, es porque vivimos en una época neoliberal. Estaba checando las tendencias que marcaban desde los 90's, un autor como Marini, tiene un escritito donde ya marcaba tendencias en el neoliberalismo y comenta que a partir del neoliberalismo, tiene el datito, son 60 mil millones, me parece, de personas que están involucrados, se ven alteradas su vida, su vida social, culturalmente, económicamente, políticamente, y actualmente se habla de la crisis civilizatoria. Pues en esas épocas, pues estaba, digamos, ya se estaba desenvolviendo, entonces todo el fenómeno social e internacional es porque estructuralmente las condiciones nacionales e internacionales, pues eran totalmente desfavorables al mundo del trabajo. Sí, yo le daría una, por supuesto que estoy de acuerdo con lo que plantea Egbert, pero hay otro nivel, digamos, de análisis que tiene que ver con la relevancia del EZ y de esta lucha de los pueblos indígenas organizados. Y es que, afortunadamente, no es un balance positivo para la izquierda. Y lo digo como un poco para provocar el debate. Lo interesante del EZ es que no dirige su discurso a una población que está ya organizada. No es ni a los partidos políticos, ni a la militancia de izquierda, ni a las organizaciones de izquierda. El punto central del discurso, de la retórica del subcomandante es, y bueno, y de los indígenas zapatistas es la señora sociedad civil. Y ahí que habían todos. Es la expresión más acabada de la diversidad cultural, social, política en nuestro país. Yo digo que no es un balance positivo para la izquierda. Afortunadamente, el discurso del EZN se dirige a otro sector. El balance es político positivo para nuestro país, más que para un sector, ¿no? De la clase política, ¿no? Violeta. Bueno, me voy a regresar un poquito a esta pregunta que nos hacías del impacto que tuvo el EZN a nivel nacional. Y lo primero que diré, algo que parece muy obvio, pero que es muy, muy importante, es que el primero de enero, cuando entraba en vigor el TLC, muchas personas en este país se enteraron que había pueblos indígenas, ¿no? Pareciera obvio que decir este, esto, pero muchos compañeros aún todavía, por ejemplo, estando en la UNAM, ellos decían, ¿cómo? ¿Qué pasó en Chiapas? Hay una rebelión indígena. ¿Qué es lo que ocurrió? Son sociedades precapitalistas. Este, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Entonces, me parece que uno de los elementos centrales es rescatar primero este elemento de que nos enteramos, ¿no? O sea, la gran mayoría de este país se enteró que había pueblos indígenas, eso por una parte. Y otro, que este movimiento indígena campesina hacía referencia a Zapata, ¿no? Ejército zapatista. Y uno de los elementos fundamentales que está desde la primera declaración de la guerra, de la selva lacandona, es este elemento de la tierra, ¿no? O sea, un elemento fundamental. La lucha por la tierra, ¿no? Pero en particular esto que decía Luciano, la reforma al artículo 27 de 1992 era uno de los elementos que ellos habían, este, o que había detonado el levantamiento armado, es decir, se nos cancelan, decían ellos, todas las opciones de futuro, todos los horizontes, este, posibles de vida se nos cancelan con este elemento de cancelación del reparto agrario y de la posibilidad de tener una verdadera transformación, ¿no? Yoleta, déjame que te interrumpa un momento. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos sobre este punto. Es muy interesante lo que estás diciendo. No se vaya, estamos en jaque al rey, regresamos en un momento. Curiosamente, la enorme literatura antropológica que hubo sobre Chiapas no sirvió para los diálogos de San Andrés, ¿no? Porque se enfocan en la costumbre, bueno, su idea de costumbre, los ritos, los viejitos, la fiesta, los cargos, etc., ¿no? Entonces, pues, por supuesto que tiene su importancia, pero lo principal no lo vieron, ¿no? No, 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 no. No vieron como Chiapas de repente cambió en los años 70 con el descubrimiento del petróleo. No vieron la ganaderización de Chiapas, ¿no? No vieron la militarización de Chiapas. Al enfocarse sobre la costumbre, los viejitos, los cargos, las fiestas, es como si para entender Estados Unidos tuvieron que mirar, analizar el Halloween, ¿no? Pues sí, es una cosita, pues, ¿no? Estamos de regreso en Jaque al Rey con el tema STALN a 20 años de los acuerdos de San Andrés. Violeta, estábamos hablando sobre el conflicto de la tierra. Sí, bueno, decía que este es uno de los temas que da paso al levantamiento armado, finalmente, la cancelación del reparto agrario y esta posibilidad que tenían los pueblos indígenas y campesinos de seguir reproduciéndose como campesinos, ¿no? En sus espacios se les cancelaba, ¿no? Y, bueno, la entrada del TLC también hacía para ellos más difícil la situación que ya venían viviendo, ¿no? Solamente diré, para no extenderme, que el tema de la tierra, del artículo 27 en particular, es un tema de gran importancia en los acuerdos de San Andrés. Incluso habrá que decir que como parte de los acuerdos ya no firmados por el gobierno, pero que sí fueron firmados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los asesores, es este tema de la tierra, ¿no? En este documento de punto y aparte, donde ellos dicen, punto y seguido, donde ellos dicen, uno de los elementos fundamentales que no se discutió y que está pendiente y que sigue estando pendiente 20 años después es el tema de la tierra y en particular el del artículo 27, ¿no? Que eso nos conecta directamente con los territorios indígenas y con las defensas que hoy se están dando en estos espacios. Sí, en esta perspectiva, las invasiones de la tierra, la reforma agraria de facto que se siguió por el Ejército Zapatista, el discutir por qué primero por las autonomías y después lo de la tierra para consolidar lo de las autonomías, tenía que ver, componer el acento en cuestionar cómo se construyó el país. El país se construye a través, sí, del reparto agrario, pero de una construcción donde el símbolo de los mexicanos es el mestizo y sobre el mestizo, entonces, la homogeneización del conjunto, todos somos ciudadanos, todos ante la ley se supone que somos iguales, etcétera. No, aquí hay desigualdades profundísimas, pero también hay una diversidad muy grande. Que el tema de lo indígena, ligado al tema de la tierra a los derechos históricos de los pueblos que reconoce el artículo 27 de la Constitución, la primera Constitución que reconocía derechos históricos de los pueblos. Haber cancelado ese derecho histórico, ahora se recupera de otra manera y la confrontación que hacen los zapatistas alrededor de cómo recomponer ese mundo es interpelando al conjunto de los mexicanos. Esto que fueran con un pasamontañas para espejear con el conjunto de la población, es decir, esos indígenas que has invisibilizado, esas diferencias que has invisibilizado, que no solamente y más adelante serán las distintas preferencias sexuales y más adelante serán los colectivos, los discapacitados. Eso que le llamaste y que se le llamó la señora social civil, jugando con el término, es precisamente el elemento que interpela al conjunto del país. Este país tiene que construirse, él con su diferencia, pero en ningún momento plantean la fractura. Esta lectura que se hizo lo del cedillo es el colmo, ¿no? O sea, es hablar, ellos que precisamente estaban sentando las bases para acabar con México, ellos que estaban sentando las bases para fragmentar y acabar con la soberanía nacional. Entonces aquí hay el planteamiento de que la soberanía se construye de otra manera, se construye desde abajo, alrededor de la tierra y la nación tiene que ser una nación plurinacional, ¿sí? En algún sentido, aunque no existe ese término en el zapatismo, pero se ha derivado hacia allá. Y me parece a mí que no es un esfuerzo nada más de México. Yo creo que hay que encontrarlo, por lo menos en el conjunto de América Latina, 91 se da una marcha que pone territorio y dignidad de el Amazonas o la Amazonía, como dicen ellos, boliviana, hasta La Paz. Pero unos meses antes está la insurrección indígena de Ecuador y está el año 92 de todas las movilizaciones. No hay que olvidar que el ANSIES, que es la organización campesina de los zapatistas, junto con todas las organizaciones campesinas en San Cristóbal de las Casas, se había ido sobre la única estatua de un conquistador, ¿no? Diego de Mazadievo. Diego de Mazadievo. Para tumbarla, hacerla a pedazos y cada quien tiene los baños. En una afrenta simbólica, ¿no? En una afrenta simbólica, exacto. Entonces había que decir, aquí, saben, en Chiapas, que siempre fuimos los que nos adelantamos y por eso nos han castigado. Yo vuelvo a decir eso, Chiapas es el adelanto histórico al conjunto del país. Sí, a mí me gustaría, si pusiéramos en la mesa la pregunta, ¿cuál es la relevancia de los acuerdos de San Andrés? Yo diría, es la primera vez que el Estado se sienta a dialogar con los pueblos indígenas en México. Y eso no hay un precedente. Y eso supone... El reclamo del 68, que no se logró. Que no se logró. Pero era el reclamo. Es muy bonito, ¿no? Pero nada más, me parece muy importante. Tiene mucho sentido. Y es la primera vez que hay un tema de representación política que excede los cánones de los partidos políticos, ¿no? Y los indígenas dicen, bueno, sin pedir permiso, vamos a tener una representación y queremos dialogar de tú a tú con los representantes del gobierno, ¿no? Con los representantes del Estado. Y se logra dar un paso para que, por primera vez, el gobierno de México y los indígenas discutan en el espacio público la nación. Eso me parece central. Y hay otros elementos que podríamos decir ahí. Es la primera vez que los indígenas tienen el latino de canalizar el centro de la discusión a exigir derechos colectivos, derechos comunitarios, derechos autonómicos. Esto me parece un logro central. Y otro elemento que me gustaría poner en la mesa de discusión es la capacidad de representación legítima de los pueblos en términos de su diversidad étnico-lingüística. Porque en algún momento, recuerdo que se estaba dando esa discusión de por qué el EZ, por qué el ejército zapatista tiene que ser, como organización beligerante, una organización preferente para que dialogue el gobierno con ellos. Los zapatistas dijeron, no, no, no. Hay una representación política plural que es la expresión más acabada de esta diversidad étnico-lingüística. Y esta parte de diversidad étnico-lingüística es muy importante porque tiene que ver con lo que comentaba Luciano. Tenemos 66 familias lingüísticas en México. Eso no se nos puede decir. Es decir, 66 grandes representaciones de la diversidad étnico-lingüística con todas sus variaciones, ¿no? Con 365 variaciones dialectales. Con 365 variaciones dialectales. Esto es... México es el país... El segundo país, después de la India, Finda. Y en América Latina el primero, ¿no? El primer país. Con más diversidad no-lingüística. Bueno, yo lo que estoy notando aquí es... son muchos temas. Evidentemente la realidad social es muy compleja y es una unidad muy compleja de diferentes temas culturales, jurídicos, étnicos, lingüísticos, aparece el Estado. Yo, digamos que en toda esta unidad social compleja, si quisiera centrarme ahorita en el tema de la tierra para tratarnos de orientar a un tema, a una perspectiva, porque finalmente la tierra va a ser un tema muy fuerte. Quiero conocer al profesor. Son temas centrales, sobre todo porque nos llevan directamente al desarrollo del capitalismo, del subdesarrollo, o como lo queramos llamar, depende de la corriente en la que nos afiliemos o la perspectiva que defendamos. Traía un dato porque me parecía importante rescatar estos temas. Por ejemplo, dice, según el estudio del Consejo Económico y Social de la ONU, en mayo del 2013, sobre la industria extractiva del país, la propiedad social de la tierra representa el 51.6%, la pequeña propiedad representa el 37.1%, la pequeña propiedad no está exenta de indígenas, como ya sabemos, y la propiedad pública ocupa el 11.3%. Solo el 30% de la superficie del territorio nacional ha sido explorado, el 70% del territorio tiene potencial minero y la mitad de este corresponde a la propiedad social. ¿Dónde caemos? ¿Quién tiene la propiedad social o ejidal? Todos los campesinos. Lo que quiero hacer con este dato es llevarles esta discusión desde la perspectiva de la propiedad de la tierra. Lo que se está viendo aquí es que está enmarcada en un momento en la historia del mundo en donde la acumulación capitalista, el sistema actual, se está dando por el despojo. El despojo Ayotzinapa, por ejemplo, nosotros tenemos un análisis donde tratamos de vincular justamente que los hechos en Ayotzinapa no son aislados, como lo han querido ver, es que desaparecieron unos estudiantes por ahí. Ya muchos lo han señalado. Esto tiene que ver con que en estados como Guerrero, Michoacán, Chiapas, concentran esta gran cantidad de biodiversidad, minerales, productos del petróleo, el gas. Es el vínculo directo. No es accidental. Hay un libro, incluso un documental, se llama Ni vivos ni muertos, donde se señala este aspecto. Lo rescatamos allí, pero ya no es un secreto, digamos, que se pueda hacer este empalme. ¿Dónde están los conflictos sociales? ¿Dónde está el narcotráfico? ¿Dónde están las comunidades indígenas? Si vamos a encontrar ciertas características comunes, es la tierra, lo que están haciendo ahorita las grandes transnacionales. Podemos tirar la hipótesis. El tema era de territorio y ese territorio eran territorios del capital frente a los territorios indígenas y agrarios. Y entonces es una confrontación por los territorios. Por eso no salen los acuerdos de San Andrés. Exactamente. La hipótesis aquí, justamente por allí, es que los acuerdos de San Andrés, como están amarrados a la propiedad colectiva, el Estado no puede reconocerla por diferentes motivos. Seguramente los grupos empresariales han estado presionando allí. Presionaron seguramente para que no salieran. Pero también por el aspecto cultural. El aspecto cultural también es una sociedad donde las grandes élites desprecian todo lo indígena, todo lo nativo. Son extranjerizantes, ¿no? Ya lo sabemos. Pero también desde el aspecto jurídico. Es decir, desde diferentes perspectivas, el Estado no podía reconocer los acuerdos de San Andrés, ni por el territorio, ni por la cultura, ni por... Jurídicamente, por ejemplo, ¿por qué no se podía? Me gustaría que regresáramos con ese tema, pero después de un corte. Siga en Jaquenry. Regresamos en el momento. Saludos. Mi nombre es Michael Eisenminger. En behalf de la staff de Marin TV, me gustaría darles agradecer a los producers y crew de Valpa Viento. Gracias por ser tu oportunidad de ser tu Coyote y ayudar a traer tu programa a través de nuestros programas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. As you know, we live in the other Mexico, a place they call it California. In this weird Mexico, we get very little true and honest information from the real Mexico. And for that reason, your work is very important to us here. Truly independent media is free of censorship by governments and corporations. Independent media can speak truth to power and also celebrate our art and culture of resistance. This ability to speak is not given to us. It's something we must seize upon. It's something that we have to build new ways in order to be heard and seen. That is what Rompaviento does, and this is what you bring to our communities here. And for that reason, we look forward to working with you in the future. Gracias. 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 Estamos de regreso en Jaque al Rey y me gustaría retomar justo este tema de la importancia y por qué a la fecha no se han firmado los acuerdos de San Andrés. Luciano. Sí, los acuerdos de San Andrés no se han firmado por lo que se planteaba aquí. El tema de los territorios se acaban convirtiendo en territorios en disputa. El capital está acabando con las naciones, está disolviendo las soberanías nacionales y está construyendo territorios alrededor de las mineras, alrededor de las maquiladoras, alrededor también de los megaproyectos turísticos, etc. O sea, existe una verdadera disputa por los territorios. Reforzar la autonomía de los pueblos y su condición colectiva, su condición también comunitaria y comunalista, que ya diremos esto como uno de los triunfos, yo creo que es un triunfo de los acuerdos de San Andrés. Esos que no firmaron, bueno, trascendieron al acuerdo con el gobierno y lo tomaron los pueblos en sus manos y empezaron a defender los ejidos y comunidades. El dato que se daba hace un momento de los 103 millones de hectáreas, del 51.y algo por ciento del territorio nacional, hoy está en el 54%. ¿Qué quiero decir con esto? Lo digo en muy pocas palabras. Se avanzó en la propiedad social. Hay más tierra en ejidos y comunidades hoy en 2016 que en los momentos de la firma de los acuerdos de San Andrés. ¿Cómo? Con la ofensiva del capital sobre la propiedad social, combatiendo. Y a ese hay que sumarle casi 3 millones de hectáreas más, o sea, tenemos que sumarle otros 2, 3 por ciento de las tierras que no son consideradas en las estadísticas oficiales, que son las que están en los municipios autónomos zapatistas, que son las tierras de los zapatistas, porque eso es una reforma agraria de hecho, y ya no siguieron el camino del derecho, porque el gobierno jugó chueco, pues, que seamos muy claros. Entonces, tenemos ahí ese punto que es la gran resistencia de los ejidos, comunidades, y sobre todo de los indígenas, como uno de los elementos importantes de resultados de los acuerdos de San Andrés. Violet. Sí, yo sobre esta línea quisiera comentar un elemento adicional que tiene ya, bueno, que tiene que ver ya con el 2001, y que se liga mucho a lo que decía ahorita Luciano, y que es la aprobación de la llamada, mal llamada, reforma indígena, ¿no? Y que, bueno, habrá que decir como contexto que es producto nuevamente de una movilización, de una gran movilización social que duró 34 días, que recorrió más de 6 mil kilómetros, la marcha del color de la tierra, la marcha de la dignidad indígena, es decir, otra vez nuevamente un movimiento encabezado por el EZLN, pero también que agrupa y aglutina más gente, lleva a los indígenas, y en particular a la comandante Ester, al Congreso de la Unión, ¿no? Se acordarán ahí ya hablando. El gran discurso. El gran discurso, ¿no? El gran discurso. Y, bueno, a partir de eso se hace una aprobación después del artículo segundo constitucional, una reforma y de otras leyes, ¿no? Y habrá que decir que una primera lectura que se hace de esta modificación, o esta mal llamada reforma indígena, es decir que no está reflejándose en ella los acuerdos de San Andrés, se dice, ¿no? O sea, es como que muy tajante. Y no obstante, años después, lo que hemos visto que estas reformas que se aprobaron en el 2001, nuevamente no producto de una decisión gubernamental, sino producto de una lucha social, han servido de defensa para los territorios indígenas, ¿no? Y en particular habrá que decir que... Paradójicamente a lo que se decía. Ajá, paradójicamente. O sea, como que hay dos lecturas, un antes y un después, ¿no? Y habrá que decir que, en particular, varias resistencias mineras, ¿no?, que se están dando hoy en el territorio nacional, se están centrando a nivel jurídico en el artículo segundo constitucional, sobre todo en el apartado A, ¿no?, donde se habla de los pueblos como herederos, pueblos indígenas de estos territorios que tienen sus usos y costumbres, que tienen su forma de gobernarse desde antes de la época del proceso de colonización. Es decir, finalmente... Y del valor de la palabra, ¿no? Ajá, y del valor de la palabra. Es decir, finalmente San Andrés, aunque no fue completamente recuperado acá, está presente en esta lucha. Y tú dirías que se alcanza, o sea, esa reforma, esa... Sí, 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 ha sido usada. Y no solo eso, por ejemplo, la Suprema Corte, ¿no?, para también avalar algunos procesos también de defensa de los pueblos indígenas, se ha basado en los acuerdos de San Andrés para dar paso y dar, este, finalmente, reconocimiento a los territorios indígenas, ¿no? Y entonces habrá que decir que... El derecho consuetudinario. Ajá, que es muy, muy importante, ¿no?, este proceso que nuevamente fue de producto de una movilización indígena, ¿no? Sí, sí, bueno, si me permiten, ¿por qué no firmaron los acuerdos de San Andrés? Este, una... Por racistas. Sí, una hipótesis que tiene que ver con el sistema político, por supuesto, el sistema capitalista. Y por el territorio y recursos naturales. Y el territorio, eso está... Pero había un punto de racismo portatísimo. Pero el otro punto es este, este que tiene que ver con un... Claro, por supuesto, un dejo de racismo profundo, ¿no? Pero también tiene que ver, desde mi punto de vista, que firmar los acuerdos de San Andrés era un desafío flagrante al diseño del Estado liberal mexicano. Y ese Estado liberal mexicano es incuestionable para la clase política. Hay dos elementos centrales que la clase política en este país va a defender a ultranza. La libertad individual, o sea, la democracia, liberal... No colectiva. No colectiva. Claro. Y el Estado liberal. Porque si tú reconoces derechos y cultura indígena, reconoces derechos colectivos, derechos comunitarios, derechos autonómicos... Chocadentamente. Claro, lo que tienes es una contradicción antitética. Claro. Y eso reconoce multiculturalismo. Otros neoliberalismos lo tienen por ideología. Pero como ideología. Porque aquí ni siquiera el multiculturalismo, ¿no? O sea, reconocer, ah, mira, hay una bola... Yo creo que tiene que ver con mucho racismo. Y también con una gran ignorancia por parte de la clase política. Así es. Profunda ignorancia. Y aquí yo quisiera agregar, ya retomando el tema del derecho, porque tenemos un aspecto que efectivamente por racismo no se reconoce. Pero también tenemos, como ya lo dijo aquí, Edgar, efectivamente el Estado liberal no puede aceptar entre sus principios abstractos un sujeto de derecho colectivo, porque era lo que se defendía. ¿Y por qué no? Porque, como ya lo han dicho las comunidades mil veces, está el proceso de mercantilización. Ya se ha estudiado mucho en los estudios del capital, que efectivamente el capital lo que hace al mercantilizar los productos del trabajo y la vida misma, o sea, los hombres, la fuerza de trabajo... La naturaleza. La naturaleza lo que hace es individualizarla, porque mediante los intercambios aparecemos como... Tenemos que aparecer como entidades autónomas, libres e iguales ante el derecho. ¿Cómo van a aparecer las comunidades que van a irrumpir? ¿Cómo van a aparecer así? Aquí hay una lectura importante porque esto va a ser... Parecería, pues, es una mera formalidad. ¿Por qué no la aprobaron? Pues, si se violan tantas leyes, ¿por qué no aprobaron esta y después la violaron? Claro, claro. Pero yo creo que ahí hay algo muy sutil que es un obstáculo. Las transnacionales, las mineras, como ahora se ha visto, tienen obstáculos. Para ellas es un obstáculo que tengan a... En vez de tener a sujetos aislados, autónomas, porque los pueden desorganizar fácilmente. Los pueden atomizar. Los atomizan y los desarman. No tienen eso, tienen a comunidades. ¿Cómo sacas a una comunidad de su territorio? Lo que han hecho es recurrir a los paramilitares, desde Acteal, bueno, todos los casos que hemos visto. Bueno, yo me quisiera centrar en este punto que están tocando, que tiene que ver con los territorios del capital y que finalmente ese es uno de los elementos que debemos de discutir y la vigencia y nuevamente la importancia que tendrían los acuerdos de San Andrés hoy en día. Y en particular, bueno, aquí lo han comentado como después del proceso revolucionario que hubo en el país, hubo un reparto agrario, hay que decirlo, también es producto de una revolución social, un reparto agrario. Habrá que decir que también ha habido un, si bien es cierto que hay más tierra a nivel social, también hay un retroceso en términos de la tierra que se ha ido entregando a las transnacionales, y en particular a las tierras que se le han ido entregando a las mineras, habrá que decirlo. Y que podemos decir que si bien es cierto que se reconoce que son 30 millones vigentes, se han entregado 96 millones de hectáreas, o sea, una cantidad similar a la que se repartió a lo largo de casi 100 años en este proceso de reforma agraria, y que eso sí es una gran ofensiva y que pondría nuevamente en el centro la autonomía de los territorios indígenas y campesinos en este país. Es decir, ¿por qué finalmente San Andrés no trasciende? Y como bien decía el compañero, ¿por qué no se aprobó y después ya no se cumplió? Bueno, definitivamente estábamos ahí o estaban en disputa los recursos naturales. Y son recursos naturales que hoy en día siguen siendo fundamentales para todo el proceso de acumulación de capital, y en particular los recursos que se ligan al tema de la minería, pero también el petróleo y el gas, siguen siendo fundamentales y uno de los elementos que me parece a mí central es hoy discutir y que tendríamos que estar dando la discusión nuevamente y ponerlo en la agenda nacional, es la autonomía territorial. Un ratito nada más por ahí, un paréntesis, un dato, por ejemplo, estábamos checando que de todo lo que extraen las mineras, solo la parte pública que pagan por impuestos, todo eso es el 2%, y eso al Estado, a los campesinos, a los indígenas no les dan a veces nada. Pero no todo tiene que ver con la economía y el territorio. Si hay ejercicio de la libre autodeterminación y hay autonomía, como hay autonomía de facto ahora, los pueblos indígenas tienen la posibilidad de elegir a sus autoridades. Así es. Y eso es un problema que no necesariamente cruza por la ley de la tenencia en la tierra, que es otro tema. Vamos a regresar sobre este tema, tenemos que ir a un corte, no se muevan, estamos en Jaque al Rey. Quiero decir para terminar que toda mi vida, toda mi lucha, ha sido para poner un granito de arena en la emancipación de los hombres. En este lugar, en nuestro querido México, tan devastado y tan lleno de traidores a la patria, como los que existen en este momento. ¡Arrodíllese! ¿Para qué? Estoy a la altura de las balas. ¡Eh, lotón! ¡Prepare el arma! ¡Apunte! Bueno, estamos de regreso en Jaque al Rey, estamos debatiendo justo sobre el sistema de constitucional capitalista neoliberal frente a la organización autónoma y las formas de gobierno en comunidades indígenas. Edgar, ibas a abordar. Sí, yo decía que no todo tiene que ver con la parte, digamos, no es determinismo económico, todo no tiene solo que ver con el asunto de la ley sobre la tenencia de la tierra, aunque por supuesto es uno de los centros, sino que firmar en aquel momento los acuerdos de San Andrés, los diálogos de San Andrés implicaba para la clase política un desafío terrible porque implicaba que los pueblos indígenas tenían la posibilidad de organizarse de manera autónoma e independiente respecto al diseño de la democracia liberal, que ya está plenamente pactada. O sea, no hay en este país una forma de organización política que no cruce por los partidos políticos. Aunque los acuerdos se limitaban al municipio. Claro, claro, claro. Pero ya había un desafío interesante. Hoy día son otra cosa ya, pero era al municipio. Al municipio, sí, claro. Estaba circunscrito a ese mal llamado nivel de gobierno. Pero el miedo de la clase política, que es donde yo quiero entrar. Ya está comunitario. Era justo eso. Los indígenas no pueden organizarse de manera... Es un desafío al sistema autoritario. Claro. Al sistema aprista, porque surgen ahí, es un desafío directo a la dominación política. Pero a la hegemonía... A la hegemonía partidaria de los partidos políticos. Pero eso tiene que ver con el, digamos... Si hiciéramos un balance general de la importancia del EZ, de los acuerdos, de los pactos no firmados, de los actores en ese momento, lo que yo diría es, en un balance general, el gran, gran, gran aporte es que los pueblos indígenas tienen la capacidad de organizarse y heredaron un andamiaje jurídico sin precedente que tendríamos que estar revalorando. O sea, tendríamos que estar poniendo nuevamente... Y yo creo que en la práctica lo llevaron adelante los zapatistas. Porque yo creo que... Y la autonomía está... Bueno, municipios autónomos, las juntas de buen gobierno, las formas en las cuales construyes tu vida cotidiana... Totalmente. Porque yo estoy de acuerdo en decir, bueno, no se unen políticamente como fue dicho aquí al principio. No se unen al conjunto. Pero, perdón, han construido en la práctica un otro mundo posible. Totalmente, totalmente. Y alrededor... Sí. No nos olvidemos de las cosas, de cómo dirimir las cosas. Sí. Cómo entender que nuestras sociedades son sociedades en conflicto. Cuál es la forma en la cual construyes comunidad. ¿Cómo asumes la contradicción de hombres, mujeres y el tema, entonces, de la ley revolucionaria de mujeres dentro del zapatismo? Es un aporte. ¿Cómo ves lo de la tierra? ¿Cómo asumes que ecológicamente no estás siendo de lo mejor? Es una aporte que ni la teoría política no estaba pensando. Bueno, entonces, se está... Ahí tenemos en las mares, ¿no? En los municipios autónomos, revolucionarios, zapatistas. Tenemos ese ejemplo, tenemos en las juntas. Pero yo diría un poco más allá. En México, ocho constituciones, ocho, han reconocido en sus estados cambios que van más allá del artículo segundo de la Constitución, imitando los acuerdos de San Andrés. De eso no hemos hecho el balance. Pero, precisamente, más allá de los partidos, que tu ejemplo, Oaxaca. Pero, además, tenemos en Guerrero otra condición y otra posibilidad también organizativa. Pero tenemos una declaración de la ONU que discutió y debatió directamente a través de la voz de Rodolfo Stabenhagen una, en materia de derechos y cultura indígena, la aprobación. Pero, además, en México, se acabó firmando la elevación a ranco constitucional de los tratados internacionales, particularmente el 169 de la OIT. Si hubiéramos tenido eso en la discusión... Bueno, era tu referente al 169. Hoy hay líos contra las mineras, como Viricuta, básicamente, ¿no?, de los Guirarica, que ha sido frontal y que lo han ganado gracias al 169 de la OIT. Y esto que decía Violeta, la Suprema Corte ha firmado un protocolo de actuación de los juzgadores que tiene que seguir el modelo de los acuerdos de San Andrés. Cuando discutieron, agarraron los acuerdos y la propia Suprema Corte, en estas contradicciones que existen, como está siendo vigilada internacionalmente, acabó acordando estos cambios. Lo que quiero decir es que hoy la lucha, como decía Violeta, pero quisiera subrayar, la lucha contra las mineras, la lucha en contra de las hidroeléctricas, la lucha por los recursos, pero además por su universo, tiene que ver de vida, tiene que ver con esta posibilidad que abrieron los acuerdos de San Andrés. Hay todas estas luchas. Yo tengo una lectura un poquito distinta. Sí comparto muchos puntos. La lectura que haría yo sería un poquito al revés. Finalmente las comunidades, al estar pegadas a la tierra, son comunidades, podemos decir, naturales. Es decir, aquí la pregunta es a la inversa. ¿Por qué el capital está... Perdón, no hay nunca una comunidad natural. No, yo sé. No hay que naturalizar. No hay que decir como estado de naturaleza. Perdón, perdón. No, no, no. Es el buen salvaje. Es la forma del debate. Estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que no hay naturaleza humana. No, no, no. De acuerdo en esa tesis. No, no, no. Yo creo que no hay naturaleza humana. No, sí, pero no son naturales. La lectura que yo haría ser ahí en esa. Que sea natural porque es una cuestión originaria. Es decir, originariamente el hombre surge en una colectividad, en un trabajo colectivo con la tierra, en una relación hombre-natural. La pregunta más bien es que sería, ¿cómo el capital está separando, está rompiendo el lazo del hombre con la tierra? Eso es. Porque la comunidad finalmente, de la comunidad va a surgir cultura, lengua, van a surgir miles de formas de expresión ante ella, más válidas. Es decir, aquí lo que impacta es que el capital está destruyendo eso. Y finalmente el zapatismo lo que está buscando es un reconocimiento a lo que son. Y es un reconocimiento que solo se está logrando mediante la lucha. Porque recordemos que el zapatismo no ha terminado. Actualmente estaba checando las declaraciones de la selva lacandona y han tratado de estar incidiendo en una resistencia al neoliberalismo. Recordemos que las cinco primeras declaraciones no son tan directas hacia el sistema del capital. Actualmente con la sexta y con las últimas declaraciones que se hacen es... La primera sí, ¿no? La primera declaración del Estado. Es una declaración de guerra, ¿no? Guerra contra el ejército mexicano. Contra el ejército, sí. Pero en la parte programática, en la parte que ha funcionado... Sí, las últimas son un movimiento antisistémico, ¿no? Las últimas ya son un movimiento anticapitalista. Es decir, ya se han declarado contra el capital. Le ha costado mucho al zapatismo estar articulándose porque efectivamente tienen que luchar... Tienen miles de luchas día con día. Desde los militares que siguen siendo asediados por los paramilitares hasta las culturales. Siguen allí. Entonces, aquí la cuestión es por qué el capital sigue en esta tendencia que no fue una tendencia originaria, no fue... Recordemos la acumulación originaria, ya se ha dicho, no es un pecado de juventud que lo hizo una vez y nunca más lo volvió a hacer. El capital tiene una tendencia de siempre estar... Siempre estar separando a los trabajadores, a las comunidades. Siempre estar rompiendo. Y actualmente el proceso ahorita... Yo centraba el debate en la cuestión de la tierra porque ahorita este proceso es actual. Es real. Como es nuevo, ¿no? Exacto, no es nuevo y no es... Y la cosa aquí es que es un tema muy importante. Evidentemente tenemos que abordar los otros temas como los culturales. Por ejemplo... Se nos acaba el tiempo, Violeta. Tenías una precisión. Sí, nada más decir dos cosas así muy, muy importantes en función de lo que estás tú comentando. Es que los pueblos indígenas siguen en este proceso de lucha por la dignidad y siguen todavía en el camino del Yaba hasta el 94, ¿no? Y habrá que decir que en este proceso de lucha y resistencia permanente que ellos tienen, hay dos conceptos que ellos llevan a la práctica y que tienen que ver con... no solo con tierra, sino con el territorio, ¿no? Uno que es el Equilaltic, ¿no? De los Tojolavales y el Equil Cuxlejal de los Celtales y los Otsiles, ¿no? Y que está ligado directamente a lo que ellos podrían llamar como una vida buena para todos, ¿no? Incluyendo ahí en esta totalidad a la naturaleza, ¿no? A la madre tierra en particular, pero también a los diferentes elementos que integran el territorio, ¿no? Y en esta lucha por estos conceptos y por estas prácticas del Equilaltic, el Equil Cuxlejal, está nuevamente puesta en práctica la autonomía. Muy bien. Se nos acaba el tiempo. Vamos al minuto de conclusiones. Edgar, un minuto, por favor. Celebro que se haya hecho esta mesa y que se siga discutiendo la importancia de los acuerdos de San Andrés. Celebro también que no nos hayamos centrado en... no nos hayamos centrado en la figura del subcomandante Marcos, ni en las últimas tesis políticas. Yo sé que esto es provocador, pero... y que no es políticamente correcto. Sí. Pero es importante la autonomía de facto que están llevando a cabo los pueblos indígenas en Chiapas y en buenas partes del territorio del país. Es importantísimo. Y la importancia, la importancia de que por primera vez los indígenas comenzaron a organizarse y a tener una representación. El Congreso Nacional Indígena es un producto de los de los de San Andrés. Eso es muy importante, ¿no? Es un actor central en el país. Muy bien. Edward. Bueno, yo quería aquí señalar... finalmente los acuerdos de San Andrés van directamente enfocados a las comunidades indígenas. Lo que a mí me gustaría ampliar es que el zapatismo no solo se ha quedado en un llamado a los indígenas. Siempre ha estado apelando a toda la sociedad. Entonces el movimiento zapatista, desde mi perspectiva, no se puede reducir meramente a la cuestión indígena. El zapatismo mismo no habría podido prosperar si solo se hubiera centrado en el localismo. Lo que ha dicho el zapatismo es tratar de articular un movimiento en donde quepan las diferencias. Siempre lo han estado comentando. La diferencia, evidentemente, sabemos. Y el reconocimiento de la diferencia solo se logra con la lucha. Gracias. Luciano. Sí. Yo creo que todos somos indios retrataría mejor el problema. Quiero decir, todos somos en la diferencia. Y hay diferencias múltiples. La vieja izquierda, precisamente, de la cual yo vengo, hablaba de esto, de la uniformización, de un solo sujeto y eso. Y aquí hay una lucha que trasciende mucho más. Este ya basta del 94, se liga como acontecimiento que nos cimbró y que cambió gracias a los acuerdos de San Andrés y a esas prácticas democráticas horizontales y de incorporar nuevos sujetos. Nos lleva a ligarlo con el acontecimiento actual que tú planteaste y que es el de los 43. Los 43 nos reclaman y esos 43 que nos faltan, que vivos, sí, se los llevaron y vivos los queremos, representan, precisamente, la continuidad del acontecimiento de lo que hay que transformar en este país. No lo recuperamos suficiente, pero ahí está totalmente ligado. Y yo creo que estas sociedades nosótricas, como son en el Equilaltic, en el Equilcus legal, esto es, en el hacer el bien entre nosotros y para todos, y para todos es la naturaleza y esto y lo otro, nos están interpelando de una muy otra forma de vida y de una posible estrategia de cambio para México. Sí, sí, sí. Violeta. Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por discutir este tema tan, tan importante para toda la nación. Y bueno, yo cerraría diciendo que hay todavía un pendiente histórico con los pueblos indígenas. Es decir, tenemos que pensar hacia futuro, como horizonte utópico, una refundación del Estado-Nación, abrir este debate nuevamente, hablar de un proceso constituyente que se queda pendiente de 22 años atrás, 20 con los Acuerdos de San Andrés, y pensar que esto que plantearon los zapatistas desde el principio, en 1994, y después en el 96 con los Acuerdos de San Andrés, está todavía en el tintero. Es decir, tenemos que pensar que los territorios indígenas son territorios donde hay una gran pobreza todavía y marginación, cerca de 14 millones están viviendo todavía en una pobreza y marginación, y es en estos territorios donde hay una gran riqueza y biodiversidad. Entonces, tenemos que repensar cuál fue la historia que les da origen a esta realidad de marginación en estos territorios, y por eso sería tan importante nuevamente traer a la discusión y vigencia los Acuerdos de San Andrés. Pues muchísimas gracias, muchas gracias Violeta, Luciano, Egbert, Edgar. Gracias a ti. Un tema que sin duda sigue sobre la mesa y que habrá que seguir tratando. Esto ha sido Jaque al Rey, nos vemos en 15 días. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!